Desde la ribera de arena y de los dulces envueltos en Joloche, llega ante nosotros María Luisa Dagduc Hidalgo, representante de Jalapa. Bienvenidos medios de comunicación a la Feria Tabasco 2024. Son ustedes quienes año con año llevan la noticia de que el Jardín de las Nuevas Esperanzas florece en el suelo tabasqueño. Pues con sus crónicas narradas o escritas, hacen historias que nos llevan a través del tiempo, espacio o sentimiento. Como joven, reconozco el esfuerzo que diariamente realizan por llevar la noticia a cada rincón. Aplaudo la pasión, entrega y compromiso que impregnan en cada palabra dicha, noticia escrita y foto publicada. Agradezco y valoro su presencia, pues no hay mejor manera de comenzar nuestra fiesta que frente a los profesionales de la voz, la lente y las letras. Vayan pues, hacedores de historias y esparzan el mensaje que tras 31 años de sequía, una nueva flor está por nacer. Soy María Luisa Dagduc Hidalgo, portavoz del lugar donde entrelazados tintales les dan la bienvenida y donde hombres y mujeres convierten una mágica tradición en dulces envueltos en joloche. Le dicen, la ribera de arena, la puerta de entrada a la sierra, pero para mí siempre será mi dulce Jalapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!